Buenos días amigos, buenos días para todos, estamos aquí llegando gracias al apoyo de hermana Dilia. Hermana Dilia, venimos a visitar a Doña Leti. A Doña Leti, así es. Saludos para todos los que nos ven hoy. Saludos para todos nuestros amigos que nos ven hoy. Y pues estamos muy contentos porque hay avances aquí donde Doña Leti, se queda bien. Es de mi papá. ¿Me lo llevo? Sí. ¿No lo van a llevar para acá? Entonces hoy estamos acá con Doña Leti saludándoles, compartiéndoles un video más. Estamos muy felices porque hemos llegado acá. Gracias a Dios, sin duda no, ¿verdad? Llegamos bien. Como está lejos, pues le damos gracias a Dios. Buenos días, con permiso. La vi creo que... La vi creo que... ¿Y cómo está Doña Leti? Pues aquí, mire. ¿Será que puede quitar esto para que haya un poquito más de... Sí. Arreglando los trastos. Sí, la vi un poco de trastos. Vaya. Vaya. ¿Dónde lo estás? ¿Es la platera? Sí, mire. Es el pecho de golequina, ¿verdad? Sí, esto es... Yo no le servía. Y me dijo, ¿sabes qué todo? Me dijo, ah, pues. Y dije yo, yo no tengo... Me lo regalas, le dije, lléveselo, así que... Ahí está la carreta, se lo llevan en la carreta. Desde allá del predio, viene esa. Pero miren, necesito para acondicionar su... Sí, mire, porque si uno los aguarda así en un bañito, el agua que traen todavía queda así adentro. Mi amor, tráganme una blusa de la niña. ¿Y cómo está, doña Leti? Pues aquí, mire, señor Mari, bendito sea Dios. Algo bien. Que viera que ya... Ya... Hace días, yo me pido emergencia para el centro de salud, tengo que... Allá en la ventana. ¿Qué? No. Ahí como me quedan. No me quedan por las vías. La vesícula. La vesícula. ¿A quién? A mí. A ustedes. Ay, pero yo era una madre que ese era insoportable. No, 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 no. Hombre se lo gusta. Y es como aquella valueda, con aquella Madre, muy bien, no, 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 no. Me dejó que el agua estaba y él me dijo, mirame, ¿por qué no...? No, no, es una casualidad, ¿no? Dijo, me dijo, me dijo, el Kaito para el centro de salud, me dijo aquí, te voy a dar a la niña para tu pasaje, me dijo, váyale, le digo, y me centra de la gente. Ay, qué. Vamos a salir un tiempito, David. Bueno, en lo que la niña se le meta Vamos a compartirle Que pues Hoy se comenzó aquí el recuerdo De la niña Adel Gracias a mi El apoyo de la hermana Isabel Y al apoyo del hermano Tony Mira Ahí está Misael Buen día Buen día Papila Aquí estamos trabajando Ay, a Papila Salude a su público ¿Qué tal amigos? Buenos días a todos Donde quiera que se encuentren Pues espero que se encuentren muy bien Saluditos ahí para todos Los que nos van a ver Pues nosotros aquí Gracias a Dios Iniciando un día más Sí, gracias a Dios De que hoy pues El repello se está iniciando Aquí es donde doña Leti ¿Verdad? Gracias a Dios A esas personas De buen corazón Que le están ayudando ¿Verdad? Doña Leti Gracias a Dios Ya se cambió el techo Se echó el piso Y hoy viene el repello Esta casa va a quedar Calidad Bonita Como nueva Sí, va a quedar como nueva Es cierto Sí, porque imagínense que La pared está toda sucia Negra Todo tiene Mientras que Con ese pasteado Que le están haciendo Que es monocapo Sí, es monocapo Monocapo Así nos dijo que Don Paulito ¿Para qué doña Ya terminó? Ya Así nos dijo Don Pablo un día Que él me dice Arreglate Vamos a salir un rato Me dijo Vaya Dijo Que no se ha cerrado No se aburre Y la casualidad Ese día Le dijo Yo tengo ganas De comer un mitaco Le dijo Me invitaste Pues Me pagaron unos centavos Que me digan Vamos puede Me arreglé y da casualidad que hermano Paulito estaba allá. Doña Leti me dice, me queda viendo a San Pablo, así ni se reconoce, señora. Bien arreglado yo, pero ahorita ya casi no me voy a pintar. Mire, pues, oye Doña Leti, ¿cómo se siente que hoy comenzó? Ya pronto voy a ir hasta Casa Blanca. Sí, mire, el niño Mali, la verdad estoy muy agradecida con las personas que me apoyaron, con el hermano Tony Durán, hermana Isabel, que fueron ellos quienes colaboraron conmigo, me voy a repegar la casita, y pues con las puertas y las ventanas también fueron ellos, hermana Isabel, hermano Tony y hermana María Enconia, y hermana María Enconia, muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y les estoy agradecida a la manita de Sarai, que gracias a Dios, pues ya no me cae agua, ya mis hijos están en un techo seguro, va, donde no se me van a focar. Gracias a Dios, va, porque es algo que no nos esperábamos, y le agradezco a ustedes también por tener mucho tiempo, y venir y pues grabarlos, va, porque como le digo yo a él, estas cosas que Diosito nos mandó, le digo, y a veces fue pura obra de él, le digo, porque fue algo inesperado, pues, algo que no pedí, como diría, la camión, algo no pedí, solito me llegó de él, sí, va, pero sí, le estoy bastante agradecido con las personas que me están apoyando, y que Diosito me les derrame decisiones, donde quiera que estén, a ustedes, que les gustan hoy también, sin cuerdas, va, porque he visto comentarios donde los tratan mal, va, y yo me siento mal, porque quiera que yo quisiera poderles responder a las personas, va, pero digo yo, que Dios los perdone, va. ¿A quién tratan mal? O sea, hablan pues mal así, que solo como hermano, o como que la ofenden a usted, y digo yo, y voy a tenerlos de frente, digo yo, un trinito, pero después digo yo, un trinito, ya. Pues, mire, doña Leti, como usted dice, verdad, siempre yo, yo siempre lo que le he dicho, ya todos los he dicho, es de que a mí no me, no me, no me ofende que me, que me traten mal, en verdad que yo, imagínense si yo le pusiera atención a todas esas cosas, y le digo que yo no estuviera aquí, la verdad, sí. Bueno, a mí se me da un poco acogado, porque lo que ustedes hacen, yo no lo veo mal, ustedes ayudan a las personas que ya lo necesitan, ma, como mi persona que no puede ser. Y imagínense, pues, si usted nos ofreciera algo, y nosotros le dijéramos, mire Leti, fíjese que, disculpe, pero no le puedo recibir, porque yo no como en cualquier lado. Bueno, ¿cómo se sentiría usted? Mal, porque es algo de que yo se los preparé. Sí, y hubieron muchas críticas acerca de eso, verdad, sí, que es a Mari solo comiendo, que es a Mari, porque si no comiéramos, no viviéramos. Exacto, y yo le digo, yo a él, mira, mi amor, cómo tratan a ser Mari, pero con que don Pablito la ame es suficiente, le digo, a que le valga todo lo que la gente quiera hablar, le digo, mira, yo soy flaquita, y yo casi me llevo al aire, le digo, y así me quieres, así me tenés aquí, le digo, triste, le digo, nada más, y que los gordos fueran, me dicen. No, pues, para eso, en el mundo hay de todo, hay delgaditos, flaquitos, gorditos, y más flaquitos, me imagino, doña Letra, que ustedes quisieran colar un poquito, pero ya, con su cuerpecito, ¿de qué tiempo la conozco que usted hacía eso? Yo sí, desde que estaba soltada, no le voy a decir así, así, no, tenía un poquito, más cuerpecito, y más de todo, un poquito, ¿verdad? Pero usted sabe que los años pasan encima de uno, y uno no va a tener esa juventud, donde hay mi cuerpo, es así, mi cuerpo, es así. No, 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 ¿qué edad tiene, coñales? Treinta años. Treinta años. Pues yo pienso que usted está joven todavía. Ay, ¿está joven? Sí, en treinta años. Yo vengo trabajando desde que tenía siete años, a la edad de trece años, tenía mi primer cheque. No le imagino. Seiscientos treinta, ¿qué tal? Y nunca se me voy a dar cuatro camasitas. Pero ya me siento bien jodida. A veces, como con... Ella puede montar toda la dieta de decir, ay, no voy a cuidarme. No sabe qué pasa, hermana, que usted una buena vitamina quiere, para que tenga buena fuerza. Será. Sí. Pero viera que el medio... De treinta años no es... no es ser viejo, es... es joven. Yo no me considero viejo, ya que ya tengo treinta y siete, pero yo siento que tengo energía para muchas cosas. Y ahí ando. Gracias a Dios, porque... pues Dios nos da la vida. Hay que darle gracias a Dios por la salud también. Porque cuando uno enfermo, de repente, pues, uno... Así es, doña Leti. Pues le cuento, doña Leti, que gracias a... Gracias a la familia de la hermana Isabel, el hermano Tony, que está haciendo este proyecto de su repello. Y que esto va a ser el cambio total para su casa. Vale. Entonces, hagamos pa' acá, porque se oye mucho el ruido de él. A ver que pañan... Esa chiquita, chiquita, por favor, lo que se...